Ser profesor es el mejor trabajo del mundo. Es como multiplicar lo bueno y erradicar lo malo. ¿Cómo llegué a ser profesor? Cuando tenía aproximadamente 12 años, por ahí de cuando empiezas la secundaria, a los niños se les empieza a preguntar sobre su proyecto de vida. Y eso incluye el que quieren ser de grandes, el de qué van a trabajar. Desde ese momento yo ya empezaba a ver en mi proyecto de vida el ser profesor como mi vocación, como aquello que me gustaría hacer el resto de mi vida. No sabía del todo por qué, pero ya me empezaba a llamar la atención. Pasaron los años y sin darme cuenta, de alguna forma fui desarrollando habilidades que en el futuro me servirían para desarrollarme bien como profesor. Un ejemplo, yo a los 12, 13 años era un niño bastante tímido e introvertido, pero ya empezaba a desarrollar este gusto por estar enfrente de un grupo, por pasar en clases a exponer un tema y resolver dudas y estar enfrente y todo ese show. Posteriormente, en la preparatoria, estudiando programación y empezando a hacer contenido en internet, creo que de alguna forma me ayudó para tener un pensamiento más sistemático y poder expresar las cosas de una forma más clara, ordenada y entendible. Cuando tenía 18, estaba en mis últimos semestres de bachillerato y entonces uno tenía que elegir ya qué era lo que quería estudiar como carrera para poder dedicarse en un futuro a eso. Yo quería, seguía con esta idea de ser profesor, pero yo estaba en el camino de estudiar una ingeniería. De alguna forma por influencias de mi alrededor y por cuestiones monetarias y de futuro más seguro, etc. Todo ese tipo de cosas. Y me di cuenta de que incluso siendo ingeniero en lo que tú quieras, puedes llegar a ser profesor. ¿Por qué? Porque a partir del nivel medio superior, a partir del bachillerato, tus profesores empiezan ya no a ser solamente profesores, es decir, ya no son pedagogos, sino que ya son personas que tienen una carrera y que ejercen su vocación como profesor. Entonces yo pensé, puedo estudiar la ingeniería en lo que tú quieras y poder dedicarme a ser profesor en las áreas de matemática, cálculo, física, etc. Todas esas áreas. Y eso no me convencía del todo, porque esas materias tienen su encanto, pero a mí no me llenaban. O sea, podría ser maestro, pero no de áreas que me enamoraran. Y eso me mantendría un poco infeliz. Entonces, en el último semestre de bachillerato, yo conocí a un profesor que nos daba la asignatura de filosofía y valores. Me acerqué con él para preguntarle qué es lo que había estudiado y cómo es que podía ser nuestro profesor de esas asignaturas. Y él me dijo que había estudiado filosofía y de hecho él me dio la primera información que recibí sobre la institución en la que yo estudié. Total, un poco de coexistir con él me di cuenta de que como licenciado en filosofía, que era mi maestro, uno podía trabajar dando las asignaturas del área de humanidades. Y ese lado de las humanidades sí me llenaba por completo. Filosofía, ética, comunicación, literatura, arte, derecho, historia, etc. Total, me inscribí a la carrera de filosofía, pasaron los tres años, los disfruté, incluso con pandemia de por medio. Y fui desarrollando otras habilidades, fui madurando mi pensamiento y de alguna forma me fui como preparando para que llegara ese momento de ahora sí ejercer. Como profesor y de alguna forma con conocimientos tanto filosóficos como pedagógicos. Me fui entrenando como profesor con la excusa de filósofo. Y de alguna forma creo que soy un poco de ambas. Total, me encuentro yo a un cuatrimestre de acabar la carrera y empiezo a mandar currículums a instituciones educativas de la ciudad para moverme como profesor de humanidades. Por ahí de mayo del 2022, en agosto de ese año, yo me graduo. Y es hasta enero del 2023, cuatro meses después de haberme graduado, que uno de estos institutos me llama y me dice ¿Sabes qué? Tenemos una vacante, ven para entrevista. Fui a la entrevista y me quedé. Y de ahí a entonces me siento completamente pleno. Me siento feliz. Creo que cumplí el sueño y no me tardé tanto. Me convertí en profesor a los 23 años. ¿Por qué soy profesor? Siempre he tenido como ese gusto por compartir ideas. Tanto yo expresar mi punto de vista como escuchar otros puntos de vista. Creo que es Mario Benedetti quien dice que el chiste de la vida es encontrar gente que tenga opiniones diferentes. Y de hecho creo que un poco todo eso incluso de subir videos a internet, que lo hago aproximadamente desde el 2016, es justo por ese gusto de poder compartir un pensamiento, una reflexión, una idea y tener esa retroalimentación con otra persona. Y como profesor soy muy consciente de eso, de que yo tengo que compartir tanto conocimiento, ideas, reflexiones, como cuestiones personales, es decir, sentimientos, emociones. Y no llegar yo a sentarme y sentirme un completo sabio, todo un erudito y creer que lo que tengo que hacer es depositar conocimiento en cabezas que no tienen nada adentro. Es decir, siempre he tenido muy en cuenta que la labor de un profesor no es creerse omnipotente y depositar algo sobre gente ignorante. De hecho yo digo que siempre aprendo seguramente más yo de mis alumnos que ni mis alumnos de mí. Y de fondo un poco creo que mi misión como profesor es intentar replicar lo bueno que vi en mis buenos profesores. Cariñoso, respetuoso, accesible y apasionado. Y claro, no ser todo lo que fueron mis malos profesores. Enojón, estricto sin sentido, apático, egoísta e irresponsable. Y siempre está este tema de querer mejorar la educación, tanto a nivel comunidad, a nivel ciudad, a nivel estatal, país, mundo. Porque de alguna forma siento que estoy trabajando con lo que es el presente inmediato y el futuro lejano de todos en general. Por eso el sentimiento de estar teniendo un proyecto de vida muy interdisciplinar y muy humilde, si le queremos llamar así. Y muy importante porque de alguna forma tienes impacto sobre lo que está pasando ahora y lo que va a pasar después. De alguna forma la educación, aunque no es la respuesta a todos nuestros problemas, sí determina buena parte de lo que pasa en el mundo. ¿Qué es lo mejor de ser profesor? La convivencia. Lo que nos hace seres humanos es nuestra capacidad de crear vínculos con otros seres humanos. O con otros seres en general. Verdaderamente yo soy feliz cuando mis alumnos son felices. Yo me frustro cuando ellos están frustrados. Yo estoy triste cuando ellos están tristes. Pasan un montón de cosas alrededor de la experiencia. De pronto los comentarios que te dan sobre el que explicaste bien o mal o más o menos cierto tema, el que también te comenten sobre cómo reaccionaste a un evento de tu vida, las críticas que te hacen para poder mejorar tu trabajo y poder mejorar como ser humano, el impacto que llegas a tener sobre ellos en cómo ves que cambian de alguna forma su perspectiva, su conducta, sus pensamientos, su forma de relacionarse con los demás, los consejos que puedes dar o que puedes recibir. El que empiecen a dejar de ser solamente tus alumnos y empiecen a ser parte de tu historia y de tu vida. Y que tú puedas dejar de ser solamente un profesor y formar parte de su vida y de su historia. Luego me gusta ver mucho cómo reaccionan mis alumnos en redes sociales donde se dan cuenta o no se dan cuenta que lo que yo les comenté en clase o en los pasillos ya tuvo un impacto en ellos. Hace poco incluso me enteré que la mamá de una alumna me sigue en redes sociales y eso me da gusto porque habla de que mi trabajo se ha vuelto como mucho más interdisciplinar de alguna forma y tiene un impacto mucho más orgánico y eso me mantiene alegre. Veo un poco todo lo que hago en internet como un complemento de mi figura como profesor, como filósofo y como ser humano. Que al final del día lo que pretende es el bien y la virtud. Al final toda interacción que puedas crear con otra persona es muy rica. Aprendes mucho emocionalmente, intelectualmente del simple hecho de convivir con alguien más. Y las aulas de clase se prestan mucho para eso, para tener una convivencia sana, respetuosa, con un propósito. Y además es dinámica. Nunca me aburro. En las aulas siempre hay algo que te haga reír sin importar si es un mal chiste de un alumno. Siempre tengo algo para actualizarme, para impresionarme o para conmoverme. ¿Qué es lo peor de ser profesor? No creo que exista algo en sí malo de ser profesor. Podemos hablar de la exigencia mental, emocional y física, del tiempo que exige dentro y fuera de las aulas, de la necesidad de mantenernos actualizados, de las a veces malas condiciones que existen en el ámbito, de los padres de familia, de la sociedad, del estado, del salario injusto, en fin. Tiene todas sus complicaciones. Pero de momento, después de año y medio de haber sido profesor, la verdad es que creo que la vocación, si la tienes muy marcada como creo que la tengo, es suficiente para poder sobrellevar todas estas complicaciones. Hasta diría que las complicaciones le agregan algo a la experiencia, lo hacen más interesante. También cabe señalar que, bueno, corrí con la fortuna de que me adoptara a una institución que me da mucha libertad de cátedra, donde son pocos alumnos, donde hay respeto y que claro, como joven adulto no tengo demasiadas responsabilidades ni frustraciones económicas. ¿Cómo soy como profesor? ¿Cómo soy? Creo que había que preguntárselo a los alumnos. Y de hecho, si algún alumno ve este video, lo invito a que en la caja de comentarios diga cómo es su profesor Cacho. Pero en general yo diría que intento ser cercano a mis alumnos. Intento adaptarme a sus gustos y a sus necesidades. Procuro enseñarles con el ejemplo. Soy un güey que procura tener muy claro quién es. Soy un tipo original, seguro de lo que quiere, dispuesto a sacrificar ciertas cosas y a ser disciplinado para poder alcanzar esas metas. Pero siempre con una onda creo que medio relajada y con buena vibra. Siento que pueden tener esa cercanía conmigo. O sea, creo que no les transmito ni ira, ni estrés, ni nada por el estilo. Digo, tampoco soy por ejemplo el tipo de profesor, aunque sí soy en algún punto estricto, no los cargo con infinidad de trabajos y de tareas que no tienen ningún sentido, sino que procuro que todo lo que vean en clase les sea significativo. Sin importar si es parte del tema que viene en el programa de estudios o algo que les comparto de mi vida personal. Me doy permiso de regañarlos si es que llegue a hacer falta, pero pues entiendo todo el contexto y más bien como que soy de esta onda de llegar a hacer algún tipo de chiste, aligerar el ambiente. Y procurar que se la pasen bien. Creo que soy un profesor amigable al que le puedes contar tus victorias, tus anhelos y tus frustraciones. Y insisto que intentará que la experiencia sea amena. Soy un profesor que nunca te verá como alguien inferior y que siempre estará procurando actualizarse, estar en constante crecimiento para poder crecer a la par. O al menos eso es lo que intento. Lo que sí es seguro es que soy un profesor que definitivamente se compromete con tus alumnos. Yo soy el profe Cacho. ¿Cachas o no cachas?